Cómo te va tanto tiempo, me hacías muerto Yo no esperaba encontrarte, menos acá en el desierto Quedaron las cosas claras desde hace rato No me miras, no te miro, ese era el trato ¿Por qué me jugaste en contra si no era lo que buscabas? Quedarte en casa conmigo, ¿qué te costaba? Ahora estoy libre de tu sombra, libre de mí Libre de tu sombra, libre de mí Miro tus ojos y no veo nada bueno El aguijón no lo tengo, pero me queda el veneno Y ahora quieres convencerme de que estoy viejo Y de que estoy loco Me miro y no me sorprende Puede ser solo un poco Quisiste cortar el camino, hacer todo a tu medida Te quise cerrar la puerta y tardé toda la vida Pero estoy libre de tu sombra, libre de mí Libre de tu sombra ¡Suscríbete al canal! Vibra de tu sombra, vibra de mí Vibra de tu sombra ¿Cómo le digo que ya no la quiero más? Vibra de tu sombra Vibra de tu sombra